Algunos actores y actrices han tenido que soportar duros entrenamientos y dietas tan extremas para así llamar la atención de los académicos. Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos, muchos que han pasado horas transformándose, sometiéndose a cegueras temporales, alimentándose por sondas o usando botellas como baño, realmente no lo han logrado. Por eso, hoy te traemos a los 15 que sí lograron con sus cambios radicales llevarse el tan ansiado Oscar. Número 1. Tom Hanks en Filadelfia, 1993 Filadelfia es la película de cine más cruda que abordó desde una mirada un tanto más emocional el tema del SIDA y cómo las personas se enfrentan al brutal rechazo de la sociedad. El compromiso de Tom Hanks con el papel de un enfermo de SIDA fue absoluto desde el mismo minuto 1. Era una cuestión de todo o nada que el actor comenzó su inmersión en Andrew Beckett desde su mismo físico. Por eso, desde la primera mitad de Filadelfia hasta el conmovedor tramo en el que su personaje está enfermo, Hanks adelgazó nada más y nada menos que 15 kilos. Los 15 kilos perdidos y su conmovedor interpretación le dio el primer Oscar a Mejor Actor. Sin embargo, estos cambios tan abruptos y repentinos le terminaron ocasionando la diabetes que hoy por hoy padece. Pues en la película El Náufrago, también Tom Hanks tuvo que ganar y perder mucho peso en el transcurso de 16 meses. En la primera parte aparecía bien alimentado, y luego perdió 24 kilos que, al final, solo quedó en una nominación de la academia. Número 2. Jared Leto en el Club de los Desahuciados 2013 Si hay un maestro de las transformaciones, sin lugar a duda es Jared Leto. Se apareció en la Midgala con un peculiar traje gigante de gato. Pero sin duda, la cumbre de su carrera lo logró gracias al papel de una mujer transgénero con VIH en el Club de los Desahuciados. Y es que ese Oscar que se llevó no solo fue por aprenderse el guión, sino también por esos cambios radicales a los que terminó sometiéndose. Leto perdió nada más y nada menos que 15 kilos. Se afeitó las cejas y se depiló completamente el cuerpo entero, con el fin de darle esa feminidad que su papel requería. Pero, más allá de aquel cambio físico, ¿sabes por qué cautivó hasta el borde de las lágrimas? Pues, cuando éste se mudó a Los Ángeles en el año de 1991, tuvo un compañero de piso que partió por aquel virus. Es decir, él conocía de cerca cómo se vive el día a día con este mal. Si bien este papel lo encumbró en la academia, Gareth tiene papeles muy memorables y con transformaciones realmente sorprendentes. El Requiem for a Dream interpretó a un adicto. Bajó 28 kilos y se fue a vivir solo en las calles de Nueva York para sumergirse en este oscuro mundo. En cambio, para dar vida al que acabó con John Lennon en capítulo 27, tuvo que engordar 30 kilos. Estaba irreconocible, hasta llegó a ser trasladado en silla de ruedas, esto debido a los problemas de peso que le trajo ese aumento repentino. Y créanme, ni qué contarles cuando se puso la piel de Paolo Gucci en la casa de Gucci. Vaya cambio que se terminó echando. Número 3. Adrian Brody en El Pianista. 2002. Prácticamente calabérico, acabó Adrian Brody con El Pianista. Y es que luego que le dieran la noticia de su elección entre 1.400 aspirantes, el neoyorquino tenía claro que ese papel le cambiaría la vida. Adrian Brody. Con 29 años, se convirtió en el talento más joven en ganar la estatuilla a mejor actor. Pero esto no lo habría logrado si no fuese por su compromiso para encarnar al virtuoso músico judío, Spellman, que lucha por sobrevivir de la Segunda Guerra Mundial. Como no quería dobles para las escenas que mostraba en su cuerpo, bajó en 6 semanas 15 kilos, a base de dos huevos duros y un té verde en el desayuno, un poco de pollo para la comida y algo de pescado para la cena. Además, por si fuese poco, dejó de ver a sus amigos y se encerró en un mundo donde solo existía el piano y también la soledad. Por ese momento, me sentí que necesitaba experienciar un nivel de soledad. Por 8 meses, se deshizo de su departamento, vendió su auto y también su teléfono móvil. Quería confinarse y sentirse en la piel de aquel pianista, pero este aislamiento le terminó pasando factura, pues tras terminar el rodaje, adaptarse a la normalidad le costó más o menos 6 meses y admitió que llegó muy lejos con su papel. Número 4. Charlize Theron en Monster, 2013. ¡Cuál*** sea! Si hay una película por la que es reconocida profesionalmente, pero no físicamente Charlize Theron, es sin lugar a duda Monster. Para dar vida a la fugitiva Aileen Wuornos, la actriz se sometió a un duro proceso de cambio, llegando a cortar 22 kilos y confirmando la frase, eres lo que comes. Además, te convertís en la primera africana en recibir el Oscar a Mejor Actriz. A pesar que su interpretación fue elogiada, Charlize confesó que lo más difícil fue como esa comida procesada terminó afectando su humor y lidió con la depresión por primera vez en su vida. La actriz se sentía constantemente aletargada y cansada todo el tiempo. Número 5. Heath Ledger en Batman, el Caballero de la Noche, 2008. Lamentablemente, Heath Ledger ya no se encontraba en este mundo cuando le terminaron de dar el Oscar a Mejor Actor de Reparto por su papel de Joker. Y es que el payaso villano llegó a eclipsar al protagonista en muchos aspectos del filme. Hasta la fecha, es una de las interpretaciones más recordadas de Joker y que fueron mejor logradas. Pero, ¿a qué costo? Bueno, ¿has escuchado el término actor de método? Pues, estos actores usan una técnica que implica comprometerse completamente con el personaje mental y físicamente. No solo ante la cámara, también fuera de ella. Heath estuvo un mes encerrado en un hotel, robando voces para encarnar al Joker y escribiendo en un diario como si fuera el mismísimo príncipe payaso del crimen. Suena bastante intenso, ¿verdad? Eso es porque en realidad lo es. Y son varios los que consideran que el papel lo terminó llevando a la locura. Y fue determinante para que tomara la decisión de irse de este mundo. Número 6. Eddie Redmay en la teoría del todo, 2014. Así como en la película, en los premios Oscar, Eddie recibió una ovación de aplausos cuando se llevó la estatuilla a Mejor Actor, tras interpretar al famoso científico y astrofísico Stephen Hawking, quien tras pasó las barreras de la ciencia para llegar a convertirse como Albert Einstein en un ícono de la cultura popular. No obstante, interpretarlo no era cualquier cosa. Stephen padecía esclerosis lateral amiotrófica, mejor conocida como Ella. Ambos se vieron por una sola vez y en un lapso de tres horas, un tiempo que, para ser sinceros, resulta insuficiente para tomar todos sus gestos. A raíz de esto, el actor decidió someter a su cuerpo a un estricto proceso de cambio físico. Bajó 6 kilos, que si bien no son muchos, fueron más que suficientes para entrenar con un bailarín y lograr la flexibilidad de sus músculos, pues como se sabe, debía estar retorcido por muchas horas, así como también asegurarse de pestañear completamente despacio. También, por si fuese poco, fue una clínica especializada en Ella y se quedó días conociendo y estudiando a las personas que sufren dicha enfermedad. Se involucró tanto en este rol que el mismísimo Stephen envió un email al director James Marsh asegurando que, vía a Eddie Redman interpretarme muy bien, en momentos, creía que era yo. Número 7. Marion Cotillard en La Vida en Rosa, 2007 Otra de las metamorfosis más increíbles que hemos visto en el cine es la de Marion Cotillard, que alcanzó el Oscar a Mejor Actrista sin interpretar a su compatriota Edith Piaf, la cantante francesa que dominó la música entre la década del 50 y 60. Pero, ¿qué precio pagó para alcanzar ese perfecto dominio del personaje? Pues, la actriz se terminó rapando al cero la parte delantera de su cabello, para de esta forma dar la apariencia de tener más frente. Sus sesiones de maquillaje podían durar 5 largas horas, y para salvar la diferencia de altura entre ambas, Marion tuvo que encorvarse y deformar su postura para empequeñecer su cuerpo. Su magistral papel no solo le dio la gloria de la academia, también logró 27 premios más. Número 8. Robert De Niro en Toro Salvaje, 1980 Robert De Niro es otro actor de sobra conocido por meterse de lleno en sus papeles, pero para interpretar a Jake La Mota tuvo que ganar 26 kilos marcando, en ese momento un hito en la historia de cambios físicos radicales en el cine. Para 1980, el actor gozaba de un físico excelente, sin embargo, como debía interpretar al legendario boxeador en su época de decadencia, no le quedó de otra que dejar de lado su faceta de sex symbol para lucir de una forma un tanto distinta. Su cambio de peso extremo le valieron un merecido Oscar a mejor actor, pero donde cruzó la raya fue en el cabo de miedo, y se tatuó realmente el cuerpo para ponerse en la piel del cinepata Max Carey. La razón que decidiera hacerlo fue que en las escenas finales en el agua, ningún maquillaje ni calcomanía hubiera resistido, aunque lo peor fue terminar tallándose los dientes, deformándolos en un dentista en lugar de utilizar prótesis. ¿De verdad se puede llegar a este extremo? Número 9. Tilda Swinson en Suspiria, 2018 Y te preguntarás, ¿qué tiene que ver Tilda con este anciano que aparece en escena? Pues si bien la actriz no cambió drásticamente de peso como sus colegas, sí se sometió a un buen maquillaje y hasta prótesis del órgano masculino para poder sentirse como un hombre, sí. Aunque parezca muy bizarro, Tilda necesitaba sentirse como tal para poder entrar en el papel. Es una atracción a una especie de sensación en el cine, ¿verdad? A pesar de ponerse la piel del Dr. Joseph Kempier fue magistral, no obtuvo el premio de la academia. O sí lo hizo en el año 2008 como mejor actriz de reparto. Esto debido a la película Michael Clanton, que si bien no muestra una gran transformación física, sí se juntó con personas involucradas en aquel mundo. Número 10. Brendan Fraser en La Ballena, 2023 Atrás quedó su sorprendente figura en George de la Selva y La Momia. Brendan Fraser en 2023 se llevó el Oscar tras una magistral interpretación de un hombre que pesaba más de 300 kilos. Y sí, decimos más, es porque al igual que Tilda, se terminó sometiendo a largas sesiones de maquillaje. También tenía que lidiar con un traje prostético que pesaba nada más y nada menos que 270 kilos. Para moverse por el set de rodaje, Brendan requería la ayuda de entre 5 a 7 personas de la producción, pues tenía un sistema de refrigerado como el que llevan los pilotos de carrera para evitar que colapse. Como dijo el actor, este tipo de maquillaje prostético fue usado en comedias groseras durante muchos años. Sin embargo, ellos lo crearon para dignificar al personaje de Charlie, un maestro que sufre de depresión por las desgracias que atraviesa a lo largo de su vida escondiéndose detrás de su obesidad. El papel le devolvió a Brendan la merecida vitrina que se le había arrebatado hace ya varios años, cuando abandonó la carrera tras realizar una grave denuncia de abuso por parte de un personaje muy allegado a la industria. Número 11 Leonardo DiCaprio en el cine 2015 Ya si después de haber sacado las víseras de un caballo y desnudo meterse dentro para soportar el frío, no le daban el Oscar a Leonardo DiCaprio, no sé en qué condiciones más extremas podría haberlo logrado. El estadounidense era el eterno nominado de los Oscar y favorito por muchos, sin embargo, no ganaba ninguno hasta el año 2015. La primera nominación la recibió a los 19 años cuando actuó como el hermano con discapacidad mental de Johnny Depp en A Quién Ama a Gilbert Grey. Sin embargo, fue el renacido que entregó la gloria necesaria para este aclamado actor. Aparte de someterse a filmar en condiciones climáticas realmente muy difíciles y en un terreno accidentado, Leonardo nada en agua helada. La tea mientras arrastra una pierna herida detrás de él, come hígado crudo de bisonte y por el ataque del oso tuvo que pasar 5 horas diarias en maquillaje para representar las horrendas heridas que le dejó el animal. Número 12 Al Pacino en perfume de mujer 1992 Al igual que Leonardo, Al Pacino también fue nominado hasta 9 oportunidades, pero solo en perfume de mujer se llevó la estatuilla a mejor actor. Y sí, te preguntarás, ¿y dónde está la transformación radical? Pues presta atención a su mirada. Al mismo estilo que Eddie Redmayne, Al Pacino se sumergió en la piel de un teniente coronel ciego de mal genio. Para ello, habló durante mucho tiempo con personas que perdieron la visión como resultado de un trauma. Es así que le enseñaron los trucos que ellos mismos usan para sentarse o servirse algo líquido. Además, el actor decidió usar dentro y fuera del set un bastón para guiar sus pasos y no mirar a nadie a la cara durante una conversación. Créanme, como resultado también tuvo una secuela. Esta realmente dañó la córnea de su ojo, ya que una vez tropezó y cayó en unos arbustos. Número 13 Gary Olmag en las horas más oscuras 2018 ¿Cuándo aprenderemos la lección? Dicen que las grandes transformaciones son sinónimo de éxito. Y vaya que así lo fue en el caso de Gary Olman, quien terminó alzando su premio a Mejor Actor en los Oscars. Luego de dar vida al político estricto Winston Churchill, justo en el momento de asumir el cargo de primer ministro en medio de la guerra. Para la metamorfosis de Olman, un hombre delgado de 59 años y con cabello negro. En un hombre de 66 años, informado por pulio de piel clara y calvicie, fue toda una travesía que solo aceptó con una sola condición. Que su maquillista de efectos especiales debía ser nada más y nada menos que el japonés Kasuhiro Suji. Famoso por transformar a Brad Pitt en la aclamada cinta El Curioso Caso de Benjamin Button. El actor pasó 200 horas en una silla, sometiéndose a duros procesos físicos que al final se vieron reflejados en aquella cinta. Además, escuchó horas de discursos del político para poder adoptar sus gestos, buletillas, tono de voz, así como sus manías. Número 14. Matthew McConaughey en el Club de los Desahuciados 2013 Calabérico, demacrado y crudamente convincente como un enfermo terminal, apareció Matthew McConaughey en el Club de los Desahuciados. Lo llevó a la categoría de Mejor Actor por los Oscars. Tal como lo hizo Tom Hanks en el año de 1993, el actor se sometió a una estricta dieta extrema que lo hizo bajar 20 kilos. Comió solamente pescado, claras de huevo, verduras y sorprendentemente mucho vino. El norteamericano de 50 años ha tenido abundantes personajes en su vida, pero el Club de los Desahuciados fue uno de los grandes retos de toda su carrera. No todos se atreven a tomar y cumplir tareas semejantes para la pantalla grande. Sin embargo, Matthew no le tuvo miedo y lo desempeñó perfectamente. Número 15. Brad Pitt en el curioso caso de Benjamin Button del año 2008 ¿Qué edad tienes? Siete, pero aparento mucho mal. Eh, sí. ¿Quién podría imaginar que detrás de ese pequeño personaje envejecido estaría el sex symbol de Brad Pitt? Pues efectivamente, tal y como lo ves, es él. Si bien fue con otro papel que se llevó el Oscar, su interpretación en esta película permitió al mundo conocer cómo se vería el actor en todas las épocas de su vida, y aún así, las que aún no hemos visto. El filme presenta a su personaje Benjamin naciendo como un anciano y viviendo al revés, por lo que requirió una caracterización impresionante de envejecimiento inverso a lo largo de la cinta. Fueron 5 horas diarias en las que Brad se sometía a extensiones de cabello, arrugas, becas y maquillaje, para realizar completamente a la perfección su mencionado personaje. Y cuéntanos, en toda esta lista, ¿para ti quién fue tu favorito? Y hasta aquí el video de hoy. Mi nombre es Luis y nos vemos en una siguiente edición. Hasta la próxima chicos. ¡Chao, chao!